Esmeregildo es uno de los subsidiados baracuencias que ya disfruta de su vivienda tras ser afectado por fenómenos naturales. Me siento bastante bien con mi subsidio, muy contento porque gracias a Dios he terminado mi subsidio y no me mojo. Me siento encantado de la vida, gracias a Dios y gracias a la revolución. Berta también se acoge al programa de subsidios, pero ha tenido que sortear varias dificultades para obtener los recursos. Casi todos los años hasta ahora, el 2021, hay dos o tres meses en que llegan buena cantidad de materiales, te dan materiales, pero el resto del tiempo estamos así porque no nos llegan los materiales consecutivamente. Es decir que la casa estuvo en pie sin cerramento más de seis meses. En tanto, la realidad de Esteban es más crítica. Por falta de cemento estamos varados. Entonces, yo pienso que algún día alguien vendrá y se dará cuenta de estas cosas aquí, porque yo estoy metido ahí con él y ahí dormimos y hacemos todo porque no hay otra acción. La entrada de recursos al territorio se ha dificultado, pero se elabora a fin de transformar el panorama. De 633 nos quedan pendientes 41 y después de más de 1.384 nos quedan pendientes 890 casos. Estamos trabajando con ellos en el sentido de ir avanzando a pesar de la situación que está atravesando el territorio, el tema de los recursos materiales, pero ya estamos conversando y pidiéndole ayuda a la provincia para que nos apoye con el tema de los recursos, que cuando digo tema de los recursos puede ser el cemento que hace como cuatro meses ha dejado de entrar al territorio, la puerta exterior y los juegos de baño. La entrega de la cubierta pesada es una prioridad. Hasta la fecha hemos entregado 24 cubiertas pesadas. De esas cubiertas pesadas nosotros hemos hecho una distribución donde ha sido encaminada principalmente a los subsidios, pero le hemos dado el esfuerzo propio y a la dinámica que las mujeres embarazadas con más de tres hijos hemos tratado de priorizar y protegerles en ese programa. Aunque la construcción de viviendas atraviesa por una tensa situación debido al déficit de recursos, habrá que dedicarle más atención al programa de subsidios por sus características, para que así personas como Esmeregildo puedan disfrutar a todas luces de una confortable vivienda. Newbis Moreira y Leandris Noah, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.